Música Advertencia, el siguiente video contiene un alto contenido de SWAG, YOLO for the win Te puede causar 25 tipos de cáncer diferentes, así que si eres una persona sensible o simplemente eres un pinche niño rata que no sabe nada que hacer Salta del pinche video, porque yo no te voy a pagar el seguro Estas cansado de tener el arma mas vieja de todas, mas vieja que tu pinche abuelo, mas viejo que el abuelo de tu abuelo Pinches balas no matan de un tiro, pinches balas matan cuando les da la gana, la recarga es horrible, tiene muy poquitas balas Y ni siquiera puedes matar a un jefe, pues tu, si tu, en este programa esta dedicado solamente para que pase durante 403 unos segundos por televisión Si, asi es, este comercial no se va a repetir, no se va a repetir en ningun otro lado Estamos en la casa de empeño donde te podemos vender una nueva y mejorada super shingona Winchester La primera edicion de Playboy numero 1 Vine hoy a la casa de empeño para tratar de vender la casa de empeño Me gustaría obtener 2 pesos, pero... Me conformaria con la casa de empeño Y te vas a preguntar, que tiene de especial esta pinche Winchester Bueno, vamos a preguntarle a los expertos Saluden a mis amigos No Esto baja asi Y el proyectil baja asi Todo baja asi Y bien, ahora probemos la efectividad de la Winchester super shingona De un tiro, asi, como me gusta Un tiro, cabrón, un tiro, un tiro, un tiro Dime vaquero, perra, dime vaquero Mira la recarga, que sensual Tiene una linda calaverita Una linda calaverita Que sabrosa la calaverita Todo mundo te va a amar Los zombies te van a envidiar El señor pollo Explota de la emoción Literalmente Señor pollo Como nos puede decir de este ingenioso invento Ábrete, perra No, pues yo digo que a la verga esta bien chino Y que lo compre Porque si no lo compran Son putos Esto va a caer Así es que ya escucharon la voz de los expertos Ahora escuchemos al señor pollo número 2 Señor pollo número 2 ¿Qué pasa? A la verga explotó Te va a caer como un putazo Literalmente Te diré literalmente que no la quiero Dios Ahora dime ¿Qué arma debería venir con su aj a mi canal? En los comentarios déjame ¿Qué arma quieres que le pongamos su aj? Muchas gracias por ver señores Y cuídense del cáncer Nos vemos hasta la siguiente Al ratito